...publica para ti, Denison. Oigan, aguarden, aguarden. ¿Bullfrag es Ben? ¿Quién más usaría un nombre tan tonto como Bullfrag? Como sea, Bullfrag es asombroso. Sabía que eras tú cuando apareciste. No podía arriesgarme a que los incursianos supieran que estaba de vuelta en la Tierra. Por eso no iba a decir nada hasta que estuviéramos a salvo. Será mejor que lo creas. Mi papi te va a freír vivo por haber vuelto. ¡Y al resto de este miserable planeta! ¡Claro que estarás confundida por mí, ¿cierto? Es emocionante ir en contra de lo que papi dice, ¿eh? ¡Joder! ¡Sí es todo un fornicador! ¡Sí, sí! Ahora que soy incursiano, atea, te veo de un modo totalmente nuevo. ¡Sí, sí, sí que es un fornicador! ¿Cuál modo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Eres especial. Si la pilla la tropella, ¿eh? Los grandes ojos, la pequeña gorrita. Los aferos indiferencia. Ay, bueno. Es instinto, ¿sabes? Soy de sangre fría por naturaleza. Voy a vomitar. Eso fue asqueroso. ¡Qué feo el diseño este de Kevin, ¿eh? ¡Qué feo! ¡Qué diseño feo el de Kevin!